Deporte Total Está aquí Para vivir Y disfrutar Este es su programa Deporte Total Para escuchar Tenemos lo mejor Y a todo ritmo Da la información Deporte Total Deporte Total Para vivir Y disfrutar Este es su programa Deporte Total Hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Deporte Total Este martes Las dudas y preocupaciones Al final de cada temporada Ciernen nuevos errores Sobre el fútbol profesional boliviano Y las opciones y alternativas No aparecen La conclusión es muy dura Un fútbol deficitario Equipos quebrados Y un campeonato sometido al rigor De jugar cada 48 horas Para culminar una gestión ¿Podrá terminar antes del 24 de diciembre El campeonato? Es una posibilidad Sería lo bueno para evitar Que los jugadores dejen de tener Libertad de reunirse con sus familias En las fiestas de fin de año Lo que queda claro es que De ninguna manera Los clubes van a poder cubrir Sus urgencias económicas Al finalizar esta temporada Y lo que no se plantean Son alternativas o soluciones Que vayan a corregir Toda esta deficiencia En el futuro del fútbol nacional Lo que generan los clubes No alcanza a cubrir Las demandas De un equipo En salarios En movilización Logística Y otros gastos Porque el dinero Que los clubes generan No es suficiente ¿Y por qué no es suficiente? Porque en definitiva No hay una reglamentación Que evite Que los clubes Excedan en sus gastos Más allá de sus Reales posibilidades económicas Y hace más fuerte Al más rico Y más débil Al pobre Que para igualar al rico Ofrece lo que no tiene Y termina Endeudándose Y quebrándose Las soluciones Son sencillas Cada club Debe medir El alcance De sus verdaderas posibilidades Para invertir O gastar En un año Y eso es lo que La federación Le tiene que garantizar A través de la venta De los derechos De televisión Que la distribución Responda Al cuadro De exigencias De cada club La planilla De Strong Es Oriente Blooming O Wilsterman Es totalmente distinta A la planilla De otros equipos Pero todos Reciben por igual Es bueno que haya Equilibrio y justicia Pero también Es malo Que muchos reciban El doble De lo que necesitan Y otros Reciban la mitad De lo que Gastan cada año Entonces Hay que poner Reglas de juego Y a quien le corresponde Obviamente Al ente organizador Que se aplique El reglamento De licencias Que exige Que haya un plan Operativo anual Que sea la base Para cada Club Para cada institución De lo que Puede gastar Y la federación Hacer un control Riguroso Para evitar El momento Que hoy Estamos viviendo No hay nada De nada Hace cada uno Lo que quiere O lo que puede Y uno advierte Que hay equipos Que tienen Dificultades Económicas Serias Porque aún Siendo propietarios De sus derechos Deportivos Que son vendidos Para la televisión Reciben como Cuentagotas Y el atraso De esos pagos Hace que los clubes Queden endeudados Con demandas De los futbolistas Nosotros creemos Que los jugadores Tienen todo el derecho A cobrar Lo que se contrata Lo que no tienen Es el derecho A intervenir En la empresa Que es el equipo De fútbol Para controlar Sus gastos O que es lo que hacen Con el dinero Porque esa es La responsabilidad Del club De otro modo Los futbolistas Se convertirían En socios Del equipo Y los socios Son en ganancias O pérdidas Los medios De comunicación Tienen que ser Muy cuidadosos Porque se han Convertido en Portavoces De las demandas Salariales Cuando deben ser Portavoces De la exigencia Del rendimiento Deportivo Sin descuidar Naturalmente Que estas obligaciones Deben ser cumplidas Lo que queda claro Por lo menos en el fútbol Al margen de otras Profesiones y actividades Es que el futbolista Si o si va a cobrar Porque la FIFA Si lo exige Tarde Temprano O a tiempo Pero va a cobrar La urgencia De querer cobrar Ya A veces hace imposible Que el club Cumpla con esa obligación Pero por la vía De las demandas Deportivas Amparadas por la federación O Las demandas A los tribunales De justicia laboral Van a definir Que las deudas Se pagan De manera que Querer cobrar Pronto y rápido En clubes que no tienen Un peso Es someter a ese equipo Al colapso Y servir los medios Para que los futbolistas Con total falta de respeto A sus empleadores Se expresen Inadecuadamente Hay que conciliar Hay que reunirse Porque el dinero Si o si se va a pagar Será hoy Mañana O más adelante Pero se va a pagar Porque la FIFA Porque la FIFA Lo exige Club que no pague Y tenga deudas Corre el riesgo De desaparecer Y por lo menos La lucha está En mantenerse En la pasión Del fútbol Y los colores De un club Eso se tiene que corregir Y en definitiva El cierre de este año Marca una tendencia Equipos quebrados Y por lo menos Veinte jugadores Ya se han separado Sus clubes Y han renunciado A sus equipos Lo que le quita Seriedad a la competencia Y al compromiso De cada atleta De terminar Su contrato Mal o bien Aún sin cobrar Porque al final Si va a cobrar El programa Puede Aclararse mucho más Anoche el presidente Del Club Bolívar O del Grupo Baiza Marcelo Cabres Ha señalado que El próximo año Dejará en libertad A Bolívar Para que accione De manera autónoma Y con sus propios recursos ¿Cuál es la señal? Bolívar Va a ingresar Del terreno De la realidad Del fútbol boliviano Y va a evitar Esta colisión De intereses Este choque De intereses Que hace que los futbolistas Muy hábilmente Están en su derecho Le exijan a su club O que aumente Su salario Que mejore Su ingreso económico Porque al lado Tiene un club Que si lo puede hacer Y hacen de referencia Al que tiene más plata Aunque sea mentira Y esa mentira Traduce En una inflación Brutal E innecesaria De un fútbol boliviano Cuyo nivel deportivo En la sudamericana Y las libertadoras De América Está muy lejos Del nivel salarial Que se paga en Bolivia Hay algo que hacer Hay mucho por hacer Y hay que hacerlo ya Antes de la próxima temporada Para no Seguir Trajinando Al borde Del precipicio Del que pueden caer Muchos equipos En un momento Muy complicado De su vida deportiva Nuestra palabra Deporte Total